Pero créalas, que si tengo que desaparecerla a usted y a su familia, lo hago. ¿Qué hubo? Despeguela. ¿Qué, la llevo a la casa también? ¿Qué más? Bien. Oiga, ya que la veo, mis papás se fueron de viaje, entonces me toca cobrarla. Rubén, fíjame una gaseosa bien fría, ¿sí? Oiga, ¿pero está bien? No. Es que usted no tiene días en los que todo el mundo se la monta, Rubén. Sí. Vea, primero mi mamá, luego mi mejor amiga y después una vieja loca que me encontré en la calle. Ay, ay, ay. Sabe a Gloria. Eso, Florita. Póngale ánimo y verá. Bueno. Ay, Luchy. ¿Qué se dice, Rubéncho? ¿Qué más? Yo no pensé que usted fuera a venir tan rápido, cero. Oiga, Rubéncho, lo veo bien. Ah, ¿no? Sí. Sí, lo veo bien, querido. ¿Aquí van mis papás? Y usted tiene lo que es una cojera. ¿Qué fue lo que le pasó? En ese Rubéncho que tomó algo que contarle, que supiera. Todo bien, gracias. Está bien, Glorita. Somerce, sí, discúlpame lo que te voy a decir, pero es que yo te vi allá tomándose esa gaseosa así. Parecías una reina de belleza de las propagandas. Dan ganas hasta de pedir una gaseosa y todo. Rubéncho. Rubéncho, ¿por qué no me introducí aquí a la clientela? Ah, sí, claro que sí, yo le presento aquí a Glorita Vargas, ella es amiga aquí, cliente de la tienda. ¿Glorita Vargas? Yo cuando era bien pequeño conocí una Glorita, pero más pequeña. Sí, yo me llamo Lucho Díaz. Sí, yo hace un buen tiempo conocí un niño muy parecido. Es un empresario como que tiene así la multinacional del reciclaje. ¿Sí? ¿Cómo funciona eso? Yo mismo directamente atiendo al cliente y así lo tengo, ¿sí? Claro, entonces usted tiene muchos clientes. Pues, Glorita, más o menos en este momento tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, uno. Tengo uno. No, tengo todos, todos, un montón. Pues, me alegra mucho verlo así, Lucho. La última vez que lo vi me dejó preocupada porque estaba durmiendo en el suelo usted. Y ya véanlo todo, un hombre hecho y derecho. Claro, yo también me alegro de no estar ahí tirado. Era duro, era duro. Yo no, esos tiempos ya se me olvidó, mis reminiscencias se ocultaron. Pero bueno, háblame de ti, cuéntame de tu vida. ¿Qué? ¿Tú qué? Pues, lo mismo, Lucho. Yo sigo comiendo lo mismo, aguapanela y arepa. Y viviendo en el mismo lado y ya. Uy, ya. Bueno, yo creo que no sigues lo mismo porque es que la última vez que te vi tú eras una semillita así chiquitica y ahora te volviste una florzota. ¿Y qué? ¿Se voló del colegio? No, Lucho, usted sabe que yo no soy de esas. Ah, no. Entonces, tiene tiempito. Entonces, hagamos una cosa. Yo cuadro aquí un negocio con el Rubén, pero no se me va a ir porque después ocho años buscando la travesa. Bueno, ya hago algo, ¿no? ¡Rubéncho! Luchini. Oiga, este mundo ese es un pañuelo, ¿no? ¿Quién iba a pensar que usted ha terminado conociéndose con la glorita? Ah, sí. No, es que si el mundo es un pañuelo, nosotros somos los moquitos. Usted sabe, Rubéncho, que yo llevo años soñándome con la glorita. Sí. Sí me sueño que ella es la madre de mis hijos, que tenemos una familia, que tenemos todo. Oiga, yo le quería, pues yo sé que hace mucho no nos vemos, ¿sí? Pero le quería pedir un 7x2. Bueno, sí. Cuenta, a ver. Usted sí me vio caminando así, ¿no? Es que ayer me di traques con unos manes, eran como cuatro, entonces los casqué y de rabones me quemaron el carrito. Pero ¿cómo vas? El carrito para mí es todo. Ya, Rubéncho, lo voy a decir directamente. Necesito que me ayude con un miyuyo. Ajá. ¿Sí? Y con unas comiditas, que no tengo nada. No, 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 sí, claro, con eso sí, claro. Bueno, y si le sobra algo otra cosa, que me ayude con un miyuyo para invitar a la glorita a algo, ¿sí? Por los viejos tiempos. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que le terminó pasándolo, Chiri? Viste como que rebuena hija, ¿no? Sí, lo que pasa es que eso lo podemos hacer, pero hay un problema, es que es muy lejos. Entonces, no, mejor yo voy a... Lucho, pero si eso habladito se pasa rápido. Bueno, lo voy a contar, pero es que a mí no me gusta darle mis penurias a todo el mundo. Imagínese que ayer, ¡tum! El carro, siniestro, total pérdida. Entonces, no tengo carro. Entonces, me toca andar en bucéfalo o en dos, y así no se puede. ¿En dos? Sí, en dos patas. Lucho, yo no sé, pero yo me voy en dos. No, pero como dice ayer en dos. Eh, lo que yo necesito es un carrito, ¿cierto? Claro. Un carrito. No, espere, espere, Glorita. ¿Ya quiere? No. Para llevar las cosas, porque si no, ¿dónde lo va a llevar? Lucho, ¿y yo dónde me voy a sacar un carro? Ya sé. Como usted es el dueño de la empresa, usted me puede fiar y yo con el tiempo le voy pagando. ¿Sabes qué, Glorita? Venga, 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 le cuento algo. Sentémonos aquí un momentico, para que descanse. Ay, ya, yo me siento. Vea, Glorita, es que yo le tengo que decir algo, ¿sí? Antes de que esto siga por ahí, usted se siga ilusionando. Es que yo no soy ningún empresario, ¿sí? Yo no tengo empleados ni motorizados. Bueno, sí tengo o tenía un carrito de balineras, pero me lo quemaron ayer y pues me dejaron huyo. ¿Cómo así? Es que yo le dije todo eso, Glorita, porque yo no quería que usted se desilusionara de mí. Que se diera cuenta que sigo siendo el mismo de hace unos años que usted le daba de comer en la calle, ¿se acuerda? Sí, me acordó muy bien, Lucho. Y por eso mismo pensé de todo menos que usted fuera a ser tan mentiroso. No, 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 pero no todo es mentira, Glorita. No todo es mentira, se lo juro. Oye, yo sí soy reciclado, yo me la paso de arriba para abajo recogiendo lo que la gente bota. Yo, por ejemplo, hago así. ¡Se compra batería aluminio! Ya, Lucho, yo le creo. ¿Y lo hace solo? No, Glorita, yo no hago nada solo, solo hago con Diosito. Sigue, por ejemplo, a él le digo, Diosito, por favor, dame una señal, una señal bonita que aparezca, Glorita, y ya, apareció usted. Ay, Lucho, usted hizo mentiras. Son mentiras, eso lo estoy diciendo con este, y yo cuando hablo con este hablo en serio, Glorita. Y, Lucho, es que yo no sé si darle un mueco en esa boca por mentiroso o agradecerle que me haya dicho la verdad rapidito. Le voy a perdonar con una condición. La que sea. Que no me vuelva a decir mentiras, Lucho. Jurao. A mí no me importa que usted sea reciclador, que sea empresario, lo que sea. A mí me importa que usted es un amigo que conozco hace mucho tiempo y que está bien, que lo veo bien. De una. Y le voy a decir algo. Yo quiero conocer más de su vida, Lucho. Pues hagamos una cosa, Glorita, ¿sí? Es que yo ahorita tengo que hacer una vuelta. Cuando vuelva le cuento todo mi vida, lo que quiera, ¿sí? Pero más tarde. Usted me espera acá y nos vemos, ¿sí? No, y Lucho, ¿a usted le faltó algo más por contarme? Glorita, primero que todo, tengo que ir a pagar una deuda urgente que tengo, ¿sí? Tengo que buscarme palos o algo para armar el carrito y porque tengo que buscarme la plata. ¿Lo puedo acompañar? Yo creo que mejor no. Sí, yo hago esa vuelta después. ¿Usted no quiere que vaya, Lucho? No, claro que sí, pero es que es mejor que no vaya. Mejor dicho, sí quiero que vaya, pero es que no sé, Glorita. Bueno, está bien, Camine. Camine, me voy a acompañar. Qué bueno, hermano. Ey, ya, viado Freddy, soy yo. ¿Todo bien, mi hermano? ¿Qué le pasa?